Hola a todos, y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tengo una historia fascinante que compartir con ustedes que seguramente les sorprenderá. ¿Alguna vez se han preguntado cómo las series de televisión pueden afectar nuestras vidas de maneras inesperadas? Bueno, tengo una historia increíble que demuestra que incluso los miembros de la realeza pueden encontrar consuelo y apoyo en sus personajes favoritos de la pantalla. Así es, el príncipe Harry admitió recientemente que Friends, la exitosa comedia de situación estadounidense, lo ayudó a superar ataques de pánico aterradores. Y, además, hubo un actor en particular que tuvo un impacto significativo en él, el fallecido Matthew Carey, quien interpretó a Chandler Ben en la serie. La trágica muerte de Matthew Carey ha conmocionado a muchas personas en todo el mundo, incluyendo a celebridades que tuvieron encuentros personales con este icónico actor. Carey será recordado por su bondad y su valentía al enfrentar problemas de adicción. Sus colegas y amigos han compartido conmovedoras historias sobre cómo Carey los impactó tanto en sus vidas personales como a través de su personaje en Friends. Pero volvamos al príncipe Harry y su conexión con Matthew Carey. En su reciente autobiografía titulada Spare, el duque de Sussex revela que Friends lo acompañó durante una etapa difícil de su vida, cuando luchaba contra ataques de pánico paralizantes. Aunque nunca fue diagnosticado oficialmente, el príncipe Harry cree que estaba sufriendo trastorno de estrés postraumático, TEPT. Esta condición se relacionaba directamente con sus años de servicio militar, incluyendo dos giras en Afganistán, sobre las cuales habla abiertamente en su libro. Durante esos días oscuros, el príncipe Harry encontró consuelo en su querida serie Friends. De hecho, en el libro, revela que pasó todo un verano viendo todas las temporadas de Friends una y otra vez. Curiosamente, el personaje con el cual más se identificaba era el de Chandler Ben. Harry no solo compartía el sentido del humor sarcástico de Chandler, sino que también sentía una conexión emocional con su lucha y sus miedos internos. Para él, ver a Chandler superar sus propias adversidades le recordaba que también podía superar las suyas. Pero la historia no termina ahí. Resulta que, en 2016, el príncipe Harry tuvo la oportunidad de conocer a Matthew Carrey en persona. Imagínense la emoción que sintió al encontrarse cara a cara con su ídolo de la pantalla. Harry incluso tuvo la oportunidad de pasar una noche en la casa de Courtney Cox, la actriz que interpretaba a Monica en Friends, después de una noche de excesos. En su libro, revela que se sentía confundido sobre si debía contarle a Courtney sobre su admiración por ella. ¿Tendría suficiente valentía para confesar sus sentimientos? ¿Quizás necesitaría un poco de tequila para reunir el coraje suficiente? Esta historia revela el poder de la televisión y cómo una serie puede llegar a tener un impacto significativo en la vida de alguien, incluso en la de un miembro de la realeza. Nos muestra que las conexiones emocionales que establecemos con los personajes pueden ayudarnos a enfrentar nuestras propias batallas internas. Además, esta historia también es un recordatorio de que todos nosotros, sin importar nuestra posición en la vida, podemos encontrar consuelo y apoyo en lugares inesperados. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta historia? ¿Alguna vez han encontrado consuelo en una serie de televisión o en un personaje en particular? Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios. Y si les ha gustado esta historia y quieren ver más contenido fascinante, no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ningún video. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos la próxima vez.